El proyecto de la vía sí ha sido favorable, porque en él ha surgido mucho empleo para la gente de nuestro pueblo. Pues nos permite acercarnos a la capital del departamento de Nariño, nos permite tener mayores vías de acceso, tener algunos proyectos que son beneficiosos para las comunidades tanto indígenas como campesinas en el marco de este proyecto. Una excelente obra. Realmente que hemos acortado tiempo para desplazarnos de diferentes lugares, todo eso, y que ha ayudado al progreso y al desarrollo de los diferentes municipios de Nariño. Es una gran puerta que se abre para el comercio y la movilidad de los vehículos. Anteriormente un viaje entre Pasto y Piales se demoraba alrededor de dos horas. En este momento yo pienso que más o menos se demora una hora y quince, una hora y veinte. Beneficioso para todos, no solo para nuestra comunidad indígena, sino para todos los habitantes de este territorio, de este departamento. Acortan las distancias y es un mejoramiento para nuestra gente, para nuestras comunidades. Mucho, mucho desarrollo. Cosa muy buena trajo la carretera. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.